...unido a Israel, no, ojo como se manejan a nivel de espionaje los servicios acá y su gente, no queremos que introduzcan en la Argentina conflictos internacionales que no nos pertenecen. Eso es gravísimo, es una patada en el corazón de todos los judíos. Es una postura soberana de gobernabilidad y de mucha seriedad. Déjame que te explique, déjame que te explique con todo... ¿Por qué patada en el corazón? Porque fue muy doloroso, ya lo había dicho la Presidenta antes de esta carta de Timbran cuando dijo, creo que fue hace dos o tres semanas, y yo reaccioné igual, Santiago, yo dije, qué doloroso cuando Cristina dijo no metamos problemas de afuera, de otras regiones remotas del mundo donde se extermina gente en la Argentina. A mí me resultó, como argentino y como judío, muy doloroso porque lo que estaba queriendo decir la Presidenta era que Nisman, la causa AMIA, todo lo que significaba la explosión de la embajada, era un tema de afuera. Y la verdad, no es un tema de afuera, puede ser que haya geopolítica en el medio, puede ser, seguramente lo haya, seguramente a Estados Unidos le conviene que Irán sea el enemigo. Yo entendí perfectamente lo que explicaste vos. Hoy le agregó un condimento más, es peor. Y entendí perfectamente lo que explicó la Presidenta, pero ¿sabés lo doloroso que fue que la Presidenta diga es un tema de afuera? Yo entiendo lo que estaba diciendo, que desde Estados Unidos le dieron letra Nisman, que Nisman era un hombre de la CIA y la Mossad, y entonces quería hacer que armar a Irán y todo, pero vos podés tener intereses geopolíticos y podés decir, ya no me sirve más la alianza con Estados Unidos porque estoy peleado con los buitres, ahora me acerco a China y a Rusia. Es válido, es una decisión geopolítica. Lo que no podés decir, porque es muy doloroso, es que eso es un tema de afuera porque la AMIA es un tema argentino. ¿Puedo hacerle una pregunta? ¿Y la no resolución de los periodistas? ¿Puedo hacerle una pregunta? ¿Puedo hacerle una pregunta? Sí, a ver, sí. Hoy la Presidenta explicó, en función de lo que vos decís que te sentís decís con dolor, que en la Argentina, por suerte, a pesar de la convivencia de multiplicidad de culturas, religiones, nunca hubo un problema y vivimos en paz. ¿Cómo que no? ¿Volaron la Embajada y volaron la AMIA? No, pero dejame terminar. ¿No te parece un problema religioso en la Argentina? Cuando volaron la Embajada y la sede de la AMIA, desgraciadamente, se introduce el elemento que por efecto de la participación argentina con la Fragata en el conflicto del Golfo, se da esta desgraciada situación. Pero lo que yo te quiero decir... No, 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 no. Las colectividades acá en la Argentina convivimos, con mucha, mucha paz. Más, la Presidenta hoy dice, hay más pelea por partido de fútbol que por esta situación. Lo escuché, lo escuché.